Fíjense amigos que iba a ir a lavar el carro pero hay mucha gente, entonces dije pues me voy a poner aquí, a lavarme el carro aquí, mira que gusto, mira, ahí está, que tal, servicio de lavado gratis, mira que gusto, mira, mira, ahí está, que tal, ahora la llanta compa, la llanta ahí está, no, no chingazo, que buena onda, gracias al ayuntamiento por tener ese servicio tan, de veras que, bueno ni en Estados Unidos, en Estados Unidos no hay de este servicio, se llama Lava Autos Andando, ahí está, mira, gracias, le voy a dar las gracias al señor, gracias, 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 Bueno pues ahí está, que mejor, mira, lavadito el carrito a todas, saludos amigos aquí de la bella, pues bella, bella, si querías tú bella, bella, no, pero, a la, que le podremos decir Héctor, bonita ciudad o como, alegre ciudad de San Luis, alegre ciudad, bien amigos que sigo buscando a la Veris Nice, Pero no la encuentro, no la encuentro, ya llevo tres días, no me voy a ir, a ver si la hallo, y si no pues, pues seguiré buscándola, seguiré buscándola, este, se los repito y se los digo, yo sé donde vive, yo sé donde duerme, Pero no voy a ir, nunca ha sido mi intención ir, y no va a ser hoy, la primera vez que vaya, no, a la Veris Nice, y yo la hallo, la encuentro, le hacemos un video, ahí viene la policía, bajé poquito el, el teléfono, y ya, entonces, pues ya recorrí las calles, ya van como tres días que no la encuentro, Pero mucha gente me habla, Gilbert, que la vi por la 30, que la vi por la 40, que la vi por allá, en fin, bueno amigos, los dejo, y nos vemos muy pronto, como les digo, si la encuentro, ahí les mando, les mando el video para que, para que nos mande un saludo, nuestra querida Veris Nice, Voy a ir al Terry, el Terry, ustedes saben que es donde ella come, este, su teriyaki, entonces, pues si, 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 voy a preguntar, si, si, cuál es esta Héctor, la 40, ay, 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 que lejos andamos, esta es la 42 y libertad, voy a ir hasta la 26, y me voy a darle a la derecha, Ahí donde ella se la lleva, y espero verla, créanmelo, que si alguien quiere verla, soy yo, eh, porque mucha gente también en YouTube, me dice, Facebook, Gilbert, y Laberito, que no la vemos, es que créanme, hago lo posible, y a veces hasta lo imposible, por encontrarla, así es que, si no la encuentro ahorita, pues, igual volveré mañana, hasta que la halle, cuando menos pienso, la veo por ahí a la vaga, porque es una vaga la verista, y saludos amigos, nos vemos pronto.